En el camino, conoces a seres que te cambian la vida para siempre y la llenan de magia. Mi nombre es Silvia y ella es Kitty, mi perra guía que cuenta con habilidades especiales para ayudar en mi día a día con mis actividades. Cuando en las mañanas le pongo este arnés, nos convertimos en una misma. Kitty es una perra muy especial que nació con ciertos dones y desarrolló habilidades para poder ayudar a personas como yo. Kitty se convierte en mis ojos y me ayuda con las tareas diarias haciendo mi vida mucho mejor. Pero no siempre estuvimos juntas. Al principio éramos unas desconocidas, una persona común y una cachorra. Y esta es la historia de cómo Kitty convirtió mi vida ordinaria en extraordinaria.